Hola a todos, bienvenidos a su cátedra de ecología. Soy el profesor Adrián Durán y en el día de hoy veremos la ecología y el cambio global, cambio climático. Así que, comencemos. El cambio climático ocupa hoy uno de los primeros lugares entre los problemas que afectan a la humanidad, por sus efectos medioambientales y sobre todo, porque su principal determinante es el incremento de los gases de efecto invernadero, resultante de las actividades humanas. El incremento de la temperatura global, ocasionada por el efecto invernadero, es responsable del aumento del nivel del mar, de la disminución de las capas de nieve y hielo, así como del cambio de tendencia en las precipitaciones y todo ello afectará a los ecosistemas naturales vinculados al hielo, a los ecosistemas hidrológicos y a la calidad de las aguas, a los sistemas biológicos marinos y de agua dulce y a la productividad agrícola y forestal. Sistema climático El sistema climático es un sistema complejo e interactivo, considerado por la Convención de las Naciones Unidas de 1992, integrado por atmósfera, hidrósfera, geósfera, la biosfera y sus interacciones, junto a los distintos ecosistemas en los que habitan los seres vivos, con todas sus interacciones positivas y negativas y sus consecuencias. Son sobradamente conocidas las interacciones del sistema hidrológico y los ciclos del agua, con la atmósfera y sus componentes, y la dependencia que, de estos dos, tienen los distintos ecosistemas vivos. Las variaciones en un y otro, y, en especial, la variación en los componentes atmosféricos, determinan las características del clima y los efectos de éste sobre los seres vivos y la especie humana en particular. El clima no es un parámetro puntual, sino que se describe en términos de media y variabilidad, a escala de tiempo determinada y estándar, de la temperatura, precipitaciones y vientos. El clima evoluciona en el tiempo como consecuencia de factores ajenos al mismo, como son la latitud geográfica, la altitud, la distancia al mar, las orientaciones del relieve terrestre respecto al sol, la dirección de los vientos y las corrientes oceánicas. Estos factores y sus variaciones en el tiempo producen cambios en los elementos constituyentes del clima, como lo son la temperatura, presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones, de forma que las fluctuaciones en el tiempo pueden ser consideradas como sistemáticas o caóticas. La vida de las distintas especies animales y vegetales sobre la Tierra está condicionada por el permanente equilibrio entre factores muy diversos, entre los que juega un papel determinante el sistema climático. La influencia del clima condicionante de las características básicas de los distintos ecosistemas que conforman nuestro planeta, sobre la especie humana, tanto desde el punto de vista cuantitativo, expresado en la evolución demográfica de la población, como cualitativo manifestado en su contribución al mantenimiento y mejora de los niveles de salud, e incluso de la distribución geográfica de la población. Es conocido de antiguo. El clima mundial ha permanecido significativamente estable durante los últimos 10.000 años, proporcionando un escenario adecuado para el desarrollo de la especie humana, y, sin embargo, hoy existen claros signos de que el clima está cambiando, y el cambio climático es uno de los retos más importantes a los que debe enfrentarse una humanidad globalizada. El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático llega a la conclusión de que el calentamiento global producido desde mediados del siglo XX ha sido muy probablemente debido a la influencia humana. Las mejores previsiones auguran que, con el aumento en las concentraciones de CO2 atmosféricos y de otros gases de efecto invernadero, la temperatura media mundial podría elevarse entre 1.8 y 4 grados centígrados a lo largo de este siglo, incremento que irá asociado a efectos potenciales en todos los ecosistemas, y lo que es más importante, tendrá su repercusión en la salud de la humanidad. Especies invasoras Las invasiones de especies biológicas constituyen uno de los problemas más graves que afectan a la biodiversidad a escala global. El cambio climático provocado por la industrialización de nuestra sociedad está modificando la estructura y la función de la biosfera y se manifiesta de múltiples maneras. Además del calentamiento de la atmósfera y los océanos, los eventos extremos como inundaciones, sequías y olas de calor son cada vez más frecuentes e intensos. Las estaciones adelantan y retrasan y la variabilidad climática de las condiciones promedio sigue creciendo, tanto a nivel local como globalmente. Estos fenómenos están causando una nueva distribución espacial de los climas en la Tierra. Las especies tratan de adaptarse a los nuevos cambios en sus áreas de residencia y otras se dispersan en busca de su clima nativo. Ambas capacidades, adaptación y movilidad, definen su grado de vulnerabilidad y son la clave de que hay especies ganadoras y perdedoras ante el cambio climático. Las especies invasoras pueden adaptarse rápidamente a nuevos hábitats, con condiciones ambientales diferentes. Esto ha sido determinante para su éxito. Las invasiones biológicas originan dos problemas de fácil pronóstico. Aparición de nuevas relaciones ecológicas con sus correspondientes tensiones interespecíficas y el avance hacia una homogenización de la biota a mesoescala en todos los continentes, consecuencia medioambiental del proceso de globalización. Cambio en la distribución de especies Considerando solo la línea de investigación de cómo afecta el cambio climático a la distribución de las especies, se ha generado un gran número de trabajos reportando observaciones directas de investigación de largo plazo, registrando los cambios en la distribución considerando los registros fósiles o generando modelos de distribución potencial hacia el pasado o proyecciones hacia el futuro. Tomando en cuenta las observaciones directas o seguimiento a largo plazo de las poblaciones, uno de los ejemplos más documentados es la modificación de la distribución del oso polar a consecuencia del derretimiento del hielo marino. La reducción de la distribución de los pingüinos en la Antártida es otro ejemplo, así como la reducción de la distribución de algunas especies de anfibios neotropicales, entre otros. Por otro lado, también se han observado especies que amplían su distribución, como las especies invasoras ya vistas anteriormente. Una de las líneas de investigación más desarrolladas son los modelos de distribución espacialmente explícitos, considerando las condiciones climáticas actuales y los modelos climáticos del pasado y del futuro. Estos modelos permiten estimar la distribución potencial para el tiempo en el que el clima ha sido modelado. La predicción de la distribución de las especies con base en variables ambientales se fundamenta con la teoría de nicho formalizada por Hutchinson 1957 y las predicciones que se hacen sobre la distribución de las especies bajo estos escenarios son llamados modelos de nicho ecológico. Estos modelos, al permitirnos modelar y por tanto presentar hipótesis sobre la distribución geográfica de las especies, es de enorme utilidad para abordar diferentes preguntas biológicas. Extinciones, ganadores y perdedores Las consecuencias del cambio climático sobre la biodiversidad aún es un tema que sigue en ardua investigación debido a la variedad de efectos que ello conlleva. Este tema ya lo hemos tocado anteriormente con las especies ganadoras y perdedoras. Esto se debe a que existen especies que se benefician por el cambio climático y otras que por el contrario se ven perjudicadas. Un ejemplo clásico de esto son los osos polares y las focas. El calentamiento global indudablemente afecta a los primeros debido a que el hielo en el Ártico es su hábitat. Además, es un gran aliado a la hora de cazar ya que las focas deben salir a respirar y hacen esto a través de agujeros que hacen en el hielo. Los osos polares los esperan justo ahí de tal forma que cuando salen a respirar aprovechan y los cazan. Al no haber hielo, las focas no necesitan de hacer estos agujeros y salen a la superficie a respirar sin problemas. Como vemos, las focas se benefician del deshielo mientras que los osos polares no. La salud humana La variabilidad climática ha impactado de forma directa e indirecta sobre las enfermedades transmisibles en los diferentes continentes. Según el escenario A1 propuesto por el Panel Internacional del Cambio Climático para el 2100 la temperatura mundial habrá ascendido en promedio 1.4 a 5.8 grados centígrados. Lo comentaría también el riesgo de sufrir numerosas enfermedades infectocontagiosas y la expansión de las mismas. En América del Sur, las infecciones respiratorias agudas la enfermedad diarreica aguda, así como el paludismo leishmaniasis, dengue, enfermedad de chagas, entre otras son las enfermedades sensibles al clima según lo descrito en la literatura internacional. Muchos investigadores han señalado a los eventos extremos de temperatura como muy importantes componentes en el riesgo de la salud humana asociado a la variabilidad y cambio climático. Las olas de frío y calor se relacionan con problemas hipertensivos cerebrovasculares, isquémicos y patologías respiratorias crónicas las cuales causan un aumento en la morbimortalidad de las poblaciones más vulnerables como por ejemplo los niños, las mujeres embarazadas y adultos mayores.